Si supieras que te extraño di noche Si supieras la falta que me haces cuando satisfaces a otros Es que no dejo de pensar en ti Tengo una pregunta y es si eres feliz Y como cuesta esa respuesta mejor responde esta Dime si ya es tarde para poder buscarte O si es un mal momento para pedir perdón Es irremediable o casi reemplazable Dime si ya es tarde bebé que ya quiero volverte a ver Sé que quizás ya no puedo convencerte Y lo que tú sientes es irremediable Me voy contra viento y marea pa' conquistarte Haré lo imposible pa' recuperarte baby Yo sé que tú sientes temor por lo que pasó la última vez Pero no va a volver a suceder No vamos a ser como antes No sigas poniéndole stop Lo que haya pasado no es importante Ahora es cuando la gente entiende Uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde Dime si ya es tarde para poder buscarte O si es un mal momento para pedir perdón Es irremediable o casi reemplazable Dime si ya es tarde bebé que ya quiero volverte a ver Si supieras que te extraño día y noche Si supieras la falta que me haces cuando satisfaces a otro Baby yo sé que tú sientes temor por lo que pasó la última vez Pero no va a volver a suceder Sigue pasando el tiempo y no te encuentro Esa incertidumbre ya me está consumiendo No vuelto a saber de ti Me duele asumir que ya no estés aquí El que la hace la paga me lo han dicho mil veces Que nadie tiene lo que no se merece Pero no me hagas más daño del que me corresponde Solo quiero encontrarte y no sé dónde Dime si ya es tarde para poder buscarte O si es un mal momento para pedir perdón Es irremediable o casi reemplazable Dime si ya es tarde bebé que ya quiero volverte a ver Ey, Gino Meya Estamos marcando la diferencia Gino Meya Hola nena bebé Tú lo sabes bebé Dime si ya es tarde